Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulatas fueron los labios del rencor del guardiador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Un mulata nació tu estrella en un cielo de crespo. Venga, mulata que se desata bajo la bata de Brodery. Dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristónca. La noche de abril.